Drones, satélites o espías no son las únicas armas a disposición de la CIA. También lo son los juguetes. Según un reporte, la CIA desarrollaba figuras de acción de Bin Laden con el objetivo de arruinar su influencia en Afganistán y Pakistán. El proyecto, con el nombre clave Ojos del Diablo, fue iniciado por la CIA en el año 2005 como parte de un plan para repartir entre los niños de la región de Afganistán y Pakistán paquetes de regalos para formar su buena voluntad. Estos paquetes incluían juguetes, materiales escolares como lápices y cuadernos. Algunos participantes del proyecto revelaron al periódico The Washington Post sus detalles bajo la condición de anonimato. La idea era representar al fundador de Al Qaeda a Sam Bin Laden como un demonio, asustando a los niños y a sus padres, provocando que le dieran la espalda a Bin Laden real. La cara de la figura fue pintada con tintura que se disuelve al ser calentada, y al disolverse se revelaba otra cara del famoso terrorista, pintada de rojo y negro con ojos en un raro color verde. Para la realización del proyecto, la CIA invitó a Donald Levine, autor de las figuras de acción de soldados estadounidenses G.I. Joe, muy populares en varios países, quien falleció en mayo de este año. Centenares de figuras del Bin Laden demonio fueron hechas en China y mandadas a Karachi en el año 2006, pero la CIA decidió no continuar con el proyecto después de recibir los primeros ejemplares. Las razones de esta decisión nos han revelado.